El compositor Miguel Luna, quien ha colaborado con grandes cantantes de la talla de Ricardo Arjona, Thalía y Luis Miguel, entre otros, se presentará en Mérida este próximo 15 de noviembre en el restaurante A Todo Pulmón. Bueno, vamos a estar en todo pulmón, pues con mucho gusto a partir de las 9 y media, 10 de la noche, vamos a estar con músicos de aquí de la ciudad, grandes músicos y grandes personas, con todas mis canciones voy a hacer un recuento de todo lo que he escrito, bueno, no todo, pero parte de las canciones que he escrito y que bueno, me han grabado otros artistas hablando de intérpretes y bueno, canciones adosado esa noche con canciones más personales que componen digamos mi musicografía de entonces a la fecha de canciones, te digo, más de autor. El coagulicense presentó en enero su más reciente material discográfico titulado Souvenirs. Miguel Luna también aprovechó para opinar sobre la situación económica, política y social que enfrenta el país, donde mencionó que la música es una forma de expresión que permite aliviar el alma. A final de cuentas es un alimento y un lenguaje del alma y así los mismos, la gente de Yucatán, los yucatecos o de la península como tal, es gente muy dada a las cuestiones del arte y te digo, todo eso, todo eso con arte enfrentamos la desgracia, en pocas palabras. Así es que te digo, si bien los momentos del país no son los más favorables, esperemos que se componga el año que viene. Este viernes se presentará en A Todo Pulmón, donde presentará grandes éxitos a partir de las 9.30 de la noche. Los boletos están disponibles en el lugar del evento con un costo de 400 pesos. Con imágenes de Walter Manzano e información de Fran Celipat, Notivision.